¿Qué es esta vida la que me estoy dando? ¿Qué es esta vida la que estoy viviendo? ¿No creas que porque me dejaste voy a seguir por ti sufriendo? ¿No creas que porque me dejaste a mí se me acabó este mundo? Yo seguiré mi camino, hay mucho más amor, es mejor que el tuyo Me voy a levantar, me voy a preparar, a conquistar el mundo Me voy a querer más, voy a pensar en mí, yo buscaré otro rumbo De esa manera yo no vuelvo, no que no, que no A enamorarme yo no vuelvo, no que no, que no Mienten, quieren, juegan a quererte Hay que tener suerte en eso del amor De esa manera yo no vuelvo, no que no A enamorarme yo no vuelvo, no que no Mienten, quieren, juegan a quererte Hay que tener suerte en eso del amor Me voy a levantar, me voy a preparar, a conquistar el mundo Me voy a querer más, voy a pensar en mí, yo buscaré otro rumbo De esa manera yo no vuelvo, no que no, que no A enamorarme yo no vuelvo, no que no, que no Mienten, quieren, juegan a quererte Hay que tener suerte en eso del amor De esa manera yo no vuelvo, no que no A enamorarme yo no vuelvo, no que no Mienten, quieren, juegan a quererte Hay que tener suerte en eso del amor Mienten, quieren, juegan a quererte Venen hasta de mentiras Todo tiene su final Ya no soy aquella a la que engañaste De ti me pude liberar Ahora tengo un nuevo amor que me llena Ya lo pude superar Ya no soy la misma a la que engañaste Tengo quien me ama de verdad Me engañaste de mentiras Me engañaste, todo tiene su final Todo tiene su final Ya no soy aquella a la que engañaste De ti me pude liberar Lo superé, lo superé Todo quedó en el pasado Me veo bien, me siento bien Desde que no estás Desde que no estás a mi lado De mentiras, de mentiras Todo tiene su final Ya no soy aquella a la que engañaste De ti me pude liberar Salsa con amor Díselo, Carlitos Padrón Y los romperos del Callejón Con Mercedes Polet Mentiroso, traicionero Mentiroso, traicionero Mentira, disgustero Mentira, jugaste con mi corazón Mentira, por eso ya no te quiero Mentira, profesional de la mentira Mentira, que jugó con mis sentimientos Mentira, mentira Tus palabras fueron promesas Mentira, que se las llevó el viento Mentira, hasta el simple Menste de mentiras Todo tiene su final Ya no soy aquella a la que engañaste Ahora soy libre, 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 libre